esta es la regla clásica nosotros, el grupo de varios tiene que el equipo 1 tiene que piquear solamente al enano y solo martillo mientras el 0 va a elegir el reyhan la idea es que quien gane el punto gana solo el martillo y la torreta no puede ponerla solo el martillo y el 0 solamente puede poner martillo y carga si, esa es la que empuja el 0, el reyhan, solo la carga y martillo, no puede ocupar escudo ni la guarda de fuego, ni el ulti javi, mejor dejemos probemos el poder de gaby probemos el poder probemos el poder de gaby porque gaby es el mejor reyhan del grupo si, no, pero deja el 0 se quiere vengar el lito se quiere vengar porque le disparó si, porque me disparó el culián y va arrancando acuerden Carlos solo martillo ni ni armadura ni disparo ni torreta solo martillo y el ultimo tampoco ya prepare to attack torbions 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 demasiado constructores pero esta super fuerte el juego lo escucho bien gabo gabo cuando venga la personalizada ahi si ahi si que podemos ahi si que podemos ahi esto viene pronto cierto si eso viene pronto pero no sabemos cuando es que el otro sera que descargáramos la version ptr ya todo un martillo y quiero verlos todos con el martillo oi tengo un problema Yo no tengo un martillo, tengo una llave Una llave Ale No ponga las torretas, porfa No seas tramposo ¿Quién es porfeado? Javi, viste que es porfeado, ¿no? Fuiste vos, culiado No, no fui, no es mío Oye, ¿con la torreta bajita? ¿No se puede poner torreta? Es solo martillo Solo Por suiza No, no tienen adicto, güey No, falta uno Rodeámoslo, rodeámoslo No, ten cuidado que nos pueden cargar Oh, oh, oh Ya, ahí, quírenlo Vamos, vamos, vamos Martillen, Martillen No Dale, dale Dale, dale Lo batí No Toma el punto, toma el punto, toma el punto Necesito agilarme, necesito agilarme Suyo Necesito, güey Tengo carga infinita Concha, tu madre No, me agarro ¿Cual no? Agitan más Concha, tu madre Ven, 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 ven Ven, hermano, ven En serio, solamente voy a cargar todo el rato En verdad En verdad, el pierde ¡No! Oye, ¿quién está...? ¿Quién está...? No es que no tienen armadura ¿Quién todavía no había dado cuenta? Cuidado, que va a cargar No se, pero hay que meter una armadura No se, pero hay que meter una armadura ¿Qué? Tira esta armadura Recibe una armadura tuya Yo la estiré al suelo, ¿no? No se, pero hay que meter una armadura No se, pero hay que meter una armadura No se, pero hay que meter una armadura Mira, ve, agarre una armadura Yo la estiré No puedo tirar la E, pues ¿Qué pegará más fuerte mi golpe? ¿Me eleo el martillo? Tienen igual, creo Tienen igual Jajajaja Jajajaja ¿Dónde está? Jajajaja No, o sea Necesitar un Rencar, o sea Un hueón bueno para que gane Porque igual lo vamos a matar ¿Uno, hueón? Ooooooh Ser unguleado Lo otro sería... Lo otro sería obligarlo a no ocupar Dele.... El... 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 Ehh El... 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 La botella el armadura que tiene Es que aparece el martillo Vame, y con tu armadura Armadura Por acá viene, viene por acá. Se suicidó, po, güeyón. ¿Qué te pasa? Se suicidó. ¿Me cargó mal? No, yo lo hice mal. ¿Por qué se suicidan? ¡Mira por detrás! ¡Mira por detrás! ¡Ah, güeyón! ¡Ooooh! ¡Coco, co, power ranger! ¡Coco, power ranger! ¡Ay, no! ¡Ah, güeyón! ¡No, güeyón! ¡Eres la cuñada! ¡Hola, chucha, güeyón! Y el Gabriel quería darle la E al güeyón. Es que no sé si sería más justo la E o la carga. ¡Ah, güeyón! ¡Con la carga ya está brisida, güeyón! ¡No, pero quizás cambial una por otra, güey! ¡Uy, güeyón! ¡Ah, por de cuatro martillazos me revientan, güeyón! No, te voy a llegar a tomar el punto, está muy tocado, está muy tocado, no, no me voy, si caramba, no, usted arrancó,ев vale, llena p***, tú te vas a beber. ¿La verdad jugué One? No, pero lo típico que va a salir el Raincar, es el que mata a más. ¿Qué es lo que pasa? Gracias por ver el video.